muy buenas a todos pues mirad estoy automatizando ya la parte del llenado de los depósitos y estoy aprovechando y bueno tengo que limpiar aquí pero estoy aprovechando a poner dos grifos que ahora a medida que avance os voy a ir enseñando cómo queda la idea es sencilla va a ir un tubo por todo arriba hasta la parte de aquí abajo y aquí con un llenado con un flotador de estos del baño pues voy a hacer voy a controlar el agua que entre que sale obviamente una vez que yo lleno el depósito ya ha hecho el tratante del agua para los peces y una vez que yo haya echado ese tratante no voy a seguir añadiendo agua es decir voy a poner un grifo que va a ser el que corte y abra el llenado de los depósitos pero esto va a servir para que si yo lleno lo dejo llenando me puedo ir tranquilamente que se quede llenando yo me voy tranquilamente corta el agua y yo ya corto el grifo y no hay ningún problema de esta forma nunca estará nunca se me va a rebosar ni nunca haber ningún problema en este sentido pero bueno poquito a poco os voy enseñando cómo va quedando en este caso aquí tengo ya prácticamente casi casi terminado la parte de los grifos esto simplemente iría así en algún tubo que va a unir esto con la otra entrada importante el adhesivo que utilicéis en este caso en el del llenado de los acuarios me da un poco igual pero en este caso debe ser un pegamento apto para agua potable que quiere decir pues hombre en estos grifos al estar en un garaje es bastante probable que yo lo utilice algún día para beber o para llenar alguna botella entonces lo que cerciorarme de que no va a ser tóxico ni voy a tener ningún problema de salud así que ya sabéis este es apto para agua potable viene de alemania y bueno es específico para este tipo de productos además he contactado con él con el vendedor me ha mandado la hoja de los detalles técnicos del del adhesivo bueno pues voy a seguir pegando y os sigo haciendo bueno pues mirad esta parte ya está terminada ahora ya simplemente quedaría poner aquí una te y el tubo hacia arriba o en esta zona un poquito más pegada una vez terminado eso diría el tubo hacia los depósitos pero antes quiero dejar esto bien sujeto sobre todo por el tema las medidas para ver cómo va quedando forma de sujetarlo pues muy sencillo o con los taquitos o bien con los tacos que se utiliza para electricidad a mí personalmente me gustan más simplemente es hacer un agujero ponerlo y esto ya quedaría bastante sujeto intentaría poner una a esta altura y otro por aquí y en medio late para que el apoyo se divida un poco el peso entre los laterales otra peculiaridad cuando puse este grifo en este conector tuve un problema es que por mucho que diera vueltas y por mucho que girara al final del grifo quedaba siempre mirando hacia un lado para que esto no pasara muy sencillo he decidido poner en palmes aquí en medio entonces ahora los grifos van a quedar siempre paralelos al al lavabo tanto este como el otro en este se ve mejor si quieres tenerlo hacia allá puedes ponerlo hacia allá hacia aquí hacia aquí que un día estorba pues coges lo desmontas ahí se pone una tapa y a correr que no te estorba o lo vuelves a montar y así que un día me canso de esta instalación bueno como aquí está aquí está conectado exactamente igual pues sería desconectar aquí y hacer la nueva ahí no habría problema así que bueno voy a seguir con la parte de arriba y os sigo enseñando pues por aquí sigo como puedes comprobar ya he incrustado la tec y ya tengo prácticamente esta parte a puntito ahora ya ir aquí arriba el grifo y luego ya voy a sujetar esta parte y una vez que sujeta esta parte ya la pared continúo con la parte de arriba a ver qué tal va quedando estos son los enganches que van a ir a las tuberías estos son de electricidad pero vamos para las de agua la verdad es que funcionan bastante bien al ser de 20 directamente encaja ya lo veréis pues nada voy a empezar a taladrar y vamos viendo a ver qué tal queda nada taladritos pequeños estos no funcionan esto ya es otra cosa vamos al lío bueno hecho sencillo y muy rápido y ahora a colocarlo uno colocado el otro del estilo y esto ahora perfecto voy a colocar la parte de aquí miré a ver qué tal esto me va a dar que es de 25 este creo que es de 25 ve de 20 ve pues ha habido un pequeño fallito y es que este es para tubo de 25 entonces no vale este sin embargo si es de 20 y queda bien enganchado pero este no así que hay que cambiarlo está cobrida tan sencillo como esto la única diferencia es que lleva es de 8 así que tengo que volver a taladrar pero vamos a hacer un momento y se arregla lo único malo de poner un taco brida es que si algún día hay que desmontarlo pues hay que romper la brida pues ahora ya si se puede colocar esto lo ideal es cambiarlo ponerlo de 20 para que quede mejor sujeto pero bueno en este caso como tampoco va a llevar no lleva peso ni nada pues bueno se puede quedar en la parte de aquí no se puede quedar así con la brida y esta parte pues ya estaría aquí ya veis como queda y nada ya sólo queda ir hacia arriba voy a ir colocándolo y voy a ir viendo como queda pues ya está esta parte y ahora ya queda el otro lado antes de empalmar aquí lo que voy a hacer es poner esta parte voy a poner aquí el tope del flotador y ya está y luego ya traigo el tubo simplemente entonces voy a hacer primero esta parte y luego ya voy a ver como subo los tubos pero bueno no va a quedar mal bueno pues mira ya he estado poniendo teflón en todas las zonas de grifos en todos los empalmes y en principio ya no tendría que haber perdida de agua ya tengo casi todo casi todo preparado he preparado aquí el empalme y ahora mismo voy a colocar lo que falta aquí también he puesto flotador aquí como veis cuando llegue el agua arriba del todo dejará de salir al menos esa es la idea aquí lo mismo teflón y la parte de tubería empalmada así que no voy a ir poniéndolo de arriba y cuando ya lo termine os lo enseño pues esto ya está terminado ya está todo bien pegado y bueno parece que va tomando forma esto poquito ya por aquí luego ya me queda simplemente retirar la manguera porque la manguera ya no va a ser necesaria pero eso ya será mañana que pasen 24 horas mañana o pasado que pasen 24 horas todo está bien apretado que todo termine de secar bien termine de juntar y ya está todo por aquí y por aquí por aquí baja y aquí está la entrada así que nada todo perfecto bueno pues hasta aquí este vídeo en el siguiente vídeo pues ya os explicaré un poquito haré la prueba lo grabaré a ver qué tal funciona la primera prueba a ver si sale bien el agua por donde tiene que salir no hay fugas y lo importante a ver si termina de cortar seguramente ya espero hacer el cambio de agua en los acuarios que lo haré el domingo así que nada por la semana que viene yo creo que ya estará el próximo vídeo y lo compartiré con vosotros todo apretado hay que revisar todo bien antes de antes de terminar y nada ya me despido hasta la próxima